Seguimos con mucho más Twisteria Internacional 2022 desde Uruguay para toda Latinoamérica y ahora sí vamos a compartir con todos ustedes la entrevista central del día de hoy donde Marcel Lasset, periodista de espectáculos, entrevista a Gabriela Spanik, que dice ser la protagonista de su propia historia en la vida real. Enigmas y reflexiones de su actor libro es furor en esta saga de la verdadera usurpadora. Mira. Gabi Spanik o Gabriela Spanik. ¿Cómo estás? Bienvenida a Twisteria Internacional por BTV para toda Latinoamérica. Mi amor, me siento mejor que nunca. Qué placer saludarte. Gracias por esta entrevista. Sé que eres maravilloso periodista. Gracias. Y bueno, qué gusto de platicar contigo. Me imagino que vas a oír tu Corazón Guerrero, ¿no? Sí, mi vida. Este personaje me tiene enamorada. Corazón Guerrero es una historia maravillosa. O sea, es un remake de Valientes que se hizo en la Argentina. Y entonces tenía tanto deseo de trabajar con Salvador Mejía otra vez después de la usurpadora. Ya pasaron 24 años. Una vida. Sí, ya pasaron 24 años. Entonces él me llama para hacer este personaje que es la mamá de los protagonistas. Pero es un personaje muy especial. La vida de ella ha sido un sufrimiento. Y como toda madre, va a hacer lo que sea para recuperar a sus hijos. Muchas mujeres van a llorar con ella, ¿sabes? Se van a sentir identificadas porque muchas madres las separan de sus hijos, cruzan el río, son inmigrantes, son maltratadas, perseguidas, injuriadas con lo que está pasando aquí en México, que es terrible. Corazón, los feminicidios. Entonces, es un personaje hermoso. Pero siempre te toca, Gabriela, personajes fuertes, desgarradores, personajes que son como el ave fénix, que tienen que ver con tu vida también. Porque a vos te ha pasado de todo. Cosas muy lindas, por supuesto. Y cosas también muy feas. Muy fuertes. Muy fuertes, pero has sorteado obstáculos en la vida. ¿Sentís que de alguna forma sos la heroína de tu propia historia en la vida real? Yo digo que soy la protagonista de mi vida. Y el libreto lo escribo yo. ¿Sabes? Y hablando de escribir, ya salió mi libro, Enigmas y Reflexiones, que ya la estoy vendiendo en Amazon Prime, en gabespany.mx, donde cuento mi historia, ¿sabes? Enigma significa lo que está encubierto. ¿Pero por qué la usurpadora? O sea, ¿quién habla? ¿Gabriela? ¿Lo que le pasa a Gabriela? ¿O lo que le pasó a la usurpadora? ¿O a través de la usurpadora habla Gabriela? No, es la saga de la verdadera usurpadora, quien realizó e interpretó estos personajes. Ajá. Que hice dos personajes, que la gente piensa que estuvo mi hermana Gemela, pero no. Paulina y Paola. Entonces cuento mi historia de esa usurpadora, porque soy conocida en el mundo como la usurpadora. Pero, por supuesto. Cuento mi historia en primera persona, escribo mi historia con el alma. Muchas cosas que pasó con Gabriela Spani desde la niñez hasta ahorita. O sea, entonces me encanta ser esta mujer, como te dije, empoderada, que no tiene miedo, que quiere salir adelante, que Dios me dio oportunidad de vida después de un intento de homicidio, después de tantas cosas que nos han hecho, de tanta persecución, de tanta injuria, de tanta difamación. Detrás de mí ha habido un psicópata. De verdad que aquí voy a contar todo con lujos y detalles. Este periodista... No, 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 eso es otra cosa. Hay gente detrás, ¿sabes? Y entonces hay una cabeza en todo esto. En un momento, hace muchos años, te quisieron, una asistente te quiso matar, fuiste maltratada por tus exparejas, has defendido a muerte a vos y a tu hijo, también de este periodista que te difamó, y gracias a Dios has salido airosa de todo eso. O sea, imagínate que tu hijo escuche, tu mamá carece de su capacidad mental, está desquiciada, sabes, fuerte, maltrató a su hermana gemela, verbalmente, mete inocentes en la cárcel, ella se la pasa peleando con el mundo, son cosas fuertes que se dijeron, y yo soy conocida en el mundo por mi trabajo. ¿Por qué ese ensañamiento hacia vos? Todo está dicho en mis libros. Ok. Lo van a saber. Quiero ser un estandarte, una inspiración para tantas mujeres en el mundo, que así se puede, que no tengan miedo a nadie, que no tengan miedo, mientras que tú hagas el bien sin mirar a quién, y te hagas respetar como mujer, sabes, tu honra, tu dignidad, que no tiene precio. Yo creo que tenemos que dar la mejor versión de nosotros, y yo le agradezco mucho a los enemigos, de verdad, porque mi ser es la mujer más fuerte que conozco. Pero sí tengo pretendientes. Qué lindo. Y me da mucha risa, me da mucha risa, porque son pretendientes menores que yo, o sea, hola amigos, te saluda Gaby Spanik, y bueno, no se pierdan la segunda parte de esta linda entrevista en Twister Internacional. Total. En el próximo bloque estaremos compartiendo más de la entrevista con Gabriela Spanik, así que quédate ahí, porque ya volvemos. Seguimos con mucho más Twister Internacional 2022 desde Uruguay para toda Latinoamérica, y como les habíamos adelantado, nos queda la segunda parte de la entrevista de Marcel Lasset junto a Gabriela Spanik, donde hablan absolutamente de todo. Mirá. Bueno, hola usurpadora. ¿Sabes quién soy? La verdadera Paola Bracho. Gabriela, has hecho muchísimas telenovelas desde tu Venezuela natal con Morena Clara, como tú ninguna, que creo que duró como dos años, todo por tu amor. Bueno, después vino la usurpadora, la intrusa, la venganza, prisionera, tierra de pasiones, soy tu dueña, que eras malísima. Emperatriz. Los días, la otra cara del alma, si nos dejan, o sea, nunca paraste de laburar. Pero ¿por qué? Hice una rubanía también. ¿Qué tuvo la usurpadora? Porque en todas te has destacado que a nivel mundial y en los lugares más increíbles y traducida a tantos idiomas, sos un éxito, sos tapa de revista en Brasil, en tantos países, en Serbia, en todos lados. Zorra, traidora maldita, pues ni tú ni la usurpadora, mientras yo viva, ninguna de las dos se va a quedar con mi marido, ninguna de las dos. Pero el fenómeno de la usurpadora ha sido fantástico, porque, imagínate, en Brasil la pasaron como diez veces, en Europa, tuve la oportunidad de viajar a 25 países, me dieron un gusto en Indonesia, tantos, tantos homenajes, en el mundo entero, la novela latina más repetida en el mundo ha sido la usurpadora. ¿Y dónde está la cantante? Contame, el reloj de cantante está ahí dando vueltas también, ¿no? Si tú te me acercas para lastimarme, sacando partido de mí para luego marcharte. Me gusta componer, me gusta escribir, me gusta la música, tengo una voz muy particular, hice conciertos en Brasil, hice conciertos en Europa, ahorita voy a hacer otro disco y voy a hacer duetos con mucha gente importante, aparte el lanzamiento de mis libros, aparte la novela, el canal de YouTube de cocina, los secretos, las anécdotas de Gaby Spani, entonces me he vuelto una mujer imparable y yo digo que la vida tiene un solo contrato y entonces cuando Dios te bendice de esa forma después de tanta, de ese desierto que pasé, qué hermoso, es como la recompensa que te da Dios y lo agradezco mucho. ¿Te divertís con las memes de la usurpadora? ¡Me encantan! Deberían pagar regalías por eso. Hagamos un pacto de perras. Hagamos un pacto de perras, traitora maldita, se les va a caer la mandíbula cuando me vean llegar, o sea. Estaba Paola Bracho y Paulina, la mala y la buena. Paulina la buena. Pero viste, es raro, ¿cómo trascendió la mala? Trascendió más Paola que la pobre buena. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que Paola Bracho no era tan mala. No era tan mala, era una mujer muy sexy, muy divertida. Yo creo que por en medio de ese personaje muchas mujeres se quisieron liberar. Quedó como un ícono en el mundo de las telenovelas. Estudiaste psicología, estabas en eso, ¿no? Sí, sí. No terminé mi carrera pero estudié psicología. La psicología, ¿la usaste para tus personajes para entenderlo? Claro. Sí. Uso la psicología porque yo creo que los artistas tenemos una labor social que tenemos que mandar un mensaje siempre en nuestros personajes. Inspirador. Gabriela, ¿y en cuanto al amor? Pero el amor de pareja me refiero, ¿tenés ganas de apostar al amor más allá de que quizá no te fue tan bien en su momento? Bueno, yo estuve casada y de novia dos años, casada siete años. No soy tan novia como pudiera pensar la gente. Sí creo en el amor porque yo soy producto del amor y entonces, pero ahorita creo que yo soy una mujer que se maneja por prioridades. Entonces, tengo tantas cosas que hacer. Tengo un niño que levantar estoy feliz como estoy en este momento, pero sí tengo pretendientes. Qué lindo. Y me da mucha risa, me da mucha risa porque son pretendientes menores que yo, o sea, yo no sé si Fedora Montelongo de Sinoztecan que tuvo un romance con la hija de la protagonista 25 años menor que ella, pero se me acercan o muy jóvenes o muy grandes. Yo quiero el intermedio. intermedio. Ajá. Y ese no se acerca todavía. Ah, no. Pero si quiero un hombre, ¿no? 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 Se va a llegar. No sé por qué. Un vete machista insignificante Te crees más hombre que todos por tener muchas amantes Hola, Flavia, corazón, mi vida. Aquí te habla la única, la verdadera usurpadora. que me hiciste en el costado que... si no. machista